Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario Bardock, el padre de Goku Poco después de que Goku naciera, Bardock, su padre, se había enfrentado a un grupo de grandes y poderosos enemigos ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajins siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? Pobre ingenuo Ustedes los Saiyajins solo han sido utilizados Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajins Junto con el planeta Vegeta ¡Viserables! No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin O si no estaríamos en grandes problemas ¡Será tu fin! Muchachos, por favor, vean esto Será un gran espectáculo ¿Pero qué? ¡Maldición! Dragon Ball El episodio de Bardock ¡Viserable Freezer! Si mal no recuerdo, quedé involucrado en la explosión del planeta Vegeta. ¿En dónde estoy? Este paisaje y el color del cielo. ¿Estaré en algún lugar del planeta Vegeta? Vaya, al fin ha despertado. ¿Quiénes son ellos? Nunca había visto a esa raza. No tienes por qué preocuparte. Mi nombre es Ipana y soy el médico de esta ciudad. Es un placer presentarte a mi único hijo, Barry. Realmente él fue el quien te encontró en el bosque y así pudimos rescatarte. Este frasco que tiene mi hijo es la medicina ancestral del planeta Plant. ¿Planeta Plant? Pero el planeta Vegeta solía llamarse así. Con esta medicina tus heridas sanarán pronto. Las heridas están sanando. ¿Es igual al líquido de la máquina regeneradora? ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Acaso habré regresado en el tiempo? Disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? No me agradan los niños. ¿Acaso se tratará de...? ¿Eso fue en la dirección del pueblo? Escuchen bien. Por el bien de sus vidas, presten mucha atención. Desde hoy el planeta Plant será gobernado por el amo y señor Child. Y al que no le guste, lo mataré. Oigan, ustedes. ¿Quién eres tú? ¿Acaso pretendes desafiarnos? ¡Pero qué idiota! ¡Llévela! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! ¡Con gusto! ¡Maldito! Patético, ni sirven para entrenar. No confundan esto. Sus vidas no son asunto mío. Por ahora me quedaré cerca. Por ahora no tengo otra opción que quedarme aquí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué pasó después de aquella gran explosión? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Quién anda ahí? Disculpe, señor. ¿Puedo pasar? ¿Comida? ¿Y medicina para usted? Yo no necesito eso. Ahora desaparece de aquí. Pero... Pero... ¡Cállate! Si no te vas, acabaré contigo. Yo solo lo dejaré aquí. ¿Qué niño tan raro? ¿Qué niño tan raro? No. ¿Qué niño tan raro? No. ¡Maldito! 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 ¡Bardock! ¡Ese es mi nombre! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! Ya pasaron 10 días desde que Toby y Giavira dieron su reporte, ¿cierto? Sí, sí, señor Child. Y debido a esa situación, hemos pensado que probablemente fueran atacados por alguien en aquel planeta. Vaya, ¿acaso habrá alguien que se atreva a desafiarme? Es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos. Pero será una ocasión para que yo, el Grand Child, pueda divertirme. Ahora estarás mejor. Tus heridas sanarán pronto. Gracias. Vaya, esa medicina es muy famosa. ¿Y ustedes quiénes son? Somos la policía espacial y nos encargamos de mantener la paz en el universo. Hemos venido en busca de dos criminales que huyeron hacia este planeta. ¿Los han visto? ¿Dicen dos criminales? Así es. Nosotros los estamos siguiendo. Ya no se preocupen por esos dos criminales. Bardock los derrotó. ¿Con qué Bardock? Es un sujeto con una fuerza impresionante. Y acabó con ellos en un instante. ¡Oh! Eso es perfecto. A nosotros también nos gustaría agradecerle. ¿Dónde está? Bien. Ya estoy mucho mejor. ¡Señor Bardock! ¿Tú? Unos sujetos muy sospechosos vinieron a la ciudad. No me interesa. Pero lo están buscando a usted, señor Bardock. ¿A mí? Lucen aterradores y tengo un mal presentimiento sobre ellos. ¿Qué fue eso? Seguramente son ellos, señor Bardock. Por favor, sal de las personas del pueblo. Por favor. Por favor. A este paso todos morirán, señor Bardock. Por favor, señor Bardock, se lo ruego. Ese no es mi problema. Señor Bardock, por favor. Salve a las personas del pueblo. Y también a mi padre. ¡Apártate! Señor Bardock. Se terminó su tiempo. El juego de policías espaciales se terminó. ¡Los mataremos a todos! ¡Tú nos engañaste! Es mucho más divertido hacer sufrir a la gente. ¿Quién pensaba todo lo contrario de nosotros, ¿no lo crees? ¡Eres un maldito! Por cierto, la medicina que usabas ahora. Quiero que me entregues toda la que tienes. Jamás, jamás se la daría a alguien como tú. ¿Seguro? Entonces, ¿qué remedio? Vaya tonto. Se atrevió a desobedecer las órdenes el señor Child. ¡Bardock! ¿Bardock? ¡Ya veo! ¡Tú eres... ...el sujeto que mató a Toby y Kiavira. ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Bardock! ¡Maldito! ¡Bardock! Pero... ¡qué poder! ¿Cómo se atreve un insecto como tú a enfrentarse a alguien tan fuerte como yo? ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? ¡Freezer! ¡Bardock! Llevas mucho tiempo diciéndome, Freezer, Freezer. No te lo perdonaré. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¡Soy el pirata más poderoso del espacio! ¡El Capitán Child para ti! ¡Tú no eres Freezer! ¡Qué es el pasado! Si esto es el pasado, entonces él no es Freezer. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¡Detente ahora! ¡Papá! 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 ¡Maldición! Vaya, veo que te sigues resistiendo ¿Por qué no te das por vencido, insecto? Bueno, es hora de hacerte desaparecer ¡Déjalo! ¡Deje en paz al señor Bartos! ¡No te acerques, niño! ¿Pero qué familia más molesta? ¡Mueve! ¡Peddy! ¡Qué molesto! ¿Qué se cree esa sabandija al interrumpirme? ¿No lo crees así? ¡Maldición! ¿Con qué aún puedes moverte? ¡Soy una vergüenza! Si tan solo Tuviera un poco más de poder ¡Aquel momento también! ¡Aquel momento! ¡Aquel momento! ¡Aquel momento! ¡Aquel momento! ¡Acaparé contigo! ¿Tú acabarás conmigo? ¡Buen chiste! ¡Suscríbete! 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 un insecto. ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién, quién demonios eres tú? Yo solo soy un saiyajin. ¿Un saiyajin? ¿Estás preparado? ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Yo soy el pirata más poderoso del espacio, el Grand Child! ¡No permitiré que exista alguien mucho más fuerte que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Muere! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Esto no puede ser cierto! ¡S-Señor Child! Comunéquense con el clan. Que se cuiden de un Saiyajin que cambia su cabello a color dorado. Finalmente Child fue derrotado por Bardock. ¿Será este el inicio de la leyenda del Super Saiyajin? Eso no podemos asegurarlo. ¡S-Señor Child! ¡S-Señor Child! ¡S-Señor Child! ¡S-Señor Child! Gracias. 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 Gracias.